Zongo 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 ¿Por qué? Porque Borundongo le dio a Benabé Porque Benabé le pegó a Muchilanga Porque Muchilanga le echó Burundanga Le echó Burundanga, le echó lo que... ¡Eh, qué lío! Mabangueré, repique el amor Defique el humano porque sus hermanos se viven mejor Mabangueré, repique el amor Defique el humano porque sus hermanos se viven mejor Burundanga Anoche, anoche soñé contigo Soñé una cosa bonita, que cosa maravillosa ¡Ay, cosita linda, mamá! Soñaba, soñaba que me querías Soñaba que me besabas Y que en mis brazos dormí ¡Ay, cosita linda, mamá! Didita, tan lindo tu cuerpecito Bailando este meneíto Yo sé que tú me dirás ¡Ay, merecumbe pa' bailar! Anoche, anoche soñé contigo Soñé una cosa bonita, que cosa maravillosa ¡Ay, cosita linda, mamá! Soñaba, soñaba que me querías Soñaba que me besabas Y que en mis brazos dormí ¡Ay, cosita linda, mamá! Didita, tan lindo tu cuerpecito Bailando este meneíto Yo sé que tú me dirás ¡Ay, merecumbe pa' bailar! ¡Ay, cosita linda, mamá! ¡Ay, cosita linda, mamá! ¡Ay, merecumbe pa' bailar! ¡Ay, señor! ¡Ay, cosita linda, mamá! ¡Ay, cosita linda, mamá! ¡Ay, cosita linda, mamá! Luna, ruégale que vuelva, y dile que la espero, muy solo y muy triste, en la orilla del mar. Luna, luna, tú que la conoces, y sabes de las noches, que juntos pasamos, en la orilla del mar. Recuerdos muy tristes me quedan, al verte en la noche a lumbar, recuerdo sus labios sensuales, y su dulce mirar, mi gran amor. Luna, ruégale que vuelva, y dile que la quiero, que solo la espero, en la orilla del mar. La orilla del mar. Recuerdos muy tristes me quedan, al verte en la noche a lumbar, recuerdo sus labios sensuales, y su dulce mirar, mi gran amor. Luna, ruégale que vuelva, y dile que la quiero, que solo la espero, en la orilla del mar. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos, que no muera, y el canela de tu piel se queda igual. Si perdiera el arco iris, su belleza, y las flores, su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de quedarme sin tu amor. No importas tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú. No importas tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar, no importas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. No importas tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. No importas tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. No importas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. No importas tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Nadie más que 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 tú. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz, que me hiciera feliz como ayer lo fui. Ay, ¿quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? 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 ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer lo fui ¡Ay! ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? El gallo El gallo La gallina y el caballo No tengo despertador Pa' levantarme temprano No tengo despertador Pa' levantarme temprano No te preocupes mi hermano Que el gallo sigue cantando El gallo El gallo El gallo La gallina y el caballo El gallo El gallo La gallina y el caballo La gallina está contenta Cuando tiene su pollito La gallina está contenta Cuando tiene su pollito Y el que le meta la mano Se gana un buen picotazo El gallo El gallo El gallo La gallina y el caballo No tengo despertador Pa' levantarme temprano El gallo El gallo La gallina Y el caballo Ay, pero mira la gallina Mi pollito Y mis caballos El gallo El gallo La gallina Y el caballo La gallina El gallo El gallo La gallina Y el caballo El amor de las mujeres Se parece a la gallina El gallo El gallo La gallina Y el caballo Que cuando se muere el gallo A cualquier pollo Se arrima El gallo El gallo La gallina Y el caballo Y el gallo 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 Por eso ya yo estoy cansado de tanto besar Viví sin conocerte, puedo vivir sin ti En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad Te verás bañada por las olas y serás sirena de mi amor Ballarás amor entre sus aguas y tendrás del mar su inspiración Que una concha nos sirva de abrigo con música de brisa y adornos de coral Y al vaivén de las olas tranquilas, los peces de colores los lleven a pasear En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad Que una concha nos sirva de abrigo con música de brisa y adornos de coral Y al vaivén de las olas tranquilas, los peces de colores los lleven a pasear En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad En el mar todo es felicidad En el mar todo es felicidad Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad Yo no sé, para qué, para qué son esos plazos traicioneros Traicioneros, porque me condenan y me llenan de desesperación Yo no sé si me dices que mañana, porque otro me roba tu corazón Cada vez que te digo lo que siento No sabes cómo yo me desespero Si tu Dios es mi Dios Para qué son esos plazos traicioneros Traicioneros, porque me condenan Y me llenan de desesperación Y me llenan de desesperación Yo no sé si me dices que mañana, porque otro me roba tu corazón Cada vez que te digo lo que siento Cada vez que te digo lo que siento No sabes cómo yo me desespero Si tu Dios es mi Dios Para qué son esos plazos traicioneros Se oye el rumor de un fregonar Que dice así El yerberito llegó 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 Traigo hierba santa Pa' la garganza Traigo cacimón Pa' la hinchazón Traigo a ver camino Pa' tu destino Traigo la ruta Pa' el que estornuda También traigo al vaca A la gente flaca Que la pasote Para los brotes El venidero Para el que no ve Y con esa hierba Se caza usted El hierberto El hierbero Traigo hierba santa Pa' la garganza Traigo cacimón Pa' la hinchazón Traigo a ver camino Pa' tu destino Traigo la ruta Pa' el que estornuda también trae igual vaca Pa' la gente flaca, el apazote Para los brotes del vetiver Para el que no ve y con esta hierba Se casa usted Ay que yo traigo a ver camino Pa' tu destino Y con esa hierba Se casa usted Oye yo traigo caisimón Pa' la hinchazón Y con esa hierba Se casa usted Ay que yo traigo hierba santa Pa' la garganta Y con esa hierba Se casa usted Y con esa hierba Se casa usted Ay que yo traigo a ver camino Pa' tu destino Y con esa hierba Se casa usted Ay que yo traigo caisimón Pa' la hinchazón Y con esa hierba Se casa usted Yo no soy de por aquí Yo soy muy barranquillero Yo no soy de por aquí Yo soy muy barranquillero Nadie se meta conmigo Que yo con nadie me meto Nadie se meta conmigo Que yo con nadie me meto Ay me voy pa' La Habana Y no vuelvo más El amor de Carmela Me va a matar Yo me voy pa' La Habana Y no vuelvo más El amor de Carmela Me va a matar Para la mujer cubana Traigo un ramillete de flores Para la mujer cubana Traigo un ramillete de flores Y con ella las canciones De mi tierra colombiana Y con ella las canciones De mi tierra colombiana Y me voy pa' La Habana Y no vuelvo más Que el amor de Carmela Me va a matar Yo me voy pa' La Habana Y no vuelvo más Que el amor de Carmela Me va a matar Yo me voy pa' La Habana Cuando yo llegué a La Habana Dijeron los sabaneros Cuando yo llegué a La Habana Dijeron los sabaneros Aquí está el barranquillero El que de un repelo gana Aquí está el barranquillero El que de un repelo gana Y me quedo en La Habana Y no me voy pa' La Habana Yo me quedo en La Habana Y no me voy pa' La Habana Yo me quedo en La Habana Y no me voy pa' La Habana Tú quieres más el mar, me dijo con dolor Y el cristal de su voz se quebró Recuerdo su mirar con luz de anochecer Y esta frase como una obsesión Tienes que elegir entre tu mar y mi amor Yo le dije no y ella dijo adiós Su nombre era Margot, llevaba boina azul Y en su pecho colgaba una cruz Mar, mar hermano mío Mar, en su inmensidad Hundo con mi barco carbonero Mi destino prisionero y mi triste soledad Mar, ya no tengo a nadie Mar, ya ni tengo amor Sé que cuando al puerto llegue un día Esperándolo estará amargo Mar, ya no tengo a nadie Mar, ya ni tengo amor Sé que cuando al puerto llegue un día Esperándolo estará amargo Yo quisiera saber Si tú siempre miras, sí Yo quisiera saber Si tú siempre miras, sí Porque tienes una miradita Que a mí me gusta Porque tienes una miradita Que a mí me gusta Con esos socazos negro Me tienes medio mareado Fíjate como te digo Que siempre te estoy mirando Y mi corazón está Siempre diciendo te quiero Y mi corazón está Siempre diciendo te quiero Porque tienes una miradita Porque tienes una miradita Que a mí me gusta Porque tienes una miradita Que a mí me gusta Ay, pero mira mi mamita Bonita para ti, pa' mí Una miradita pa' ti, mamita Una miradita pa' mí Una miradita pa' mí No me digas, mi negrita Que yo te miro a ti Tremenda miradita pa' mí Bonita Una miradita pa' ti Una miradita pa' mí No me digas, mi amor Y mi amor No me digas, mi amor Ay, pero mira mamita Una miradita para ti, pa' mí Una miradita pa' mí Una miradita pa' mí Una miradita pa' mí Anda, Lolita Anda, Lolita Con tu indiferencia Con tu indiferencia A mi corazón Lo vas a matar Sabes muy bien Que se está muriendo por ti Sin tu querer Sé que dejara de latir Lola Ay, Lolita Lola Conmigo vas a acabar Ave María Lola Conmigo vas a acabar Lolita, Lola Lola, Lolita Conmigo, Lola Vas a acabar Ave María Lola Conmigo vas a acabar Desde que te estoy tratando Vivo mi vida sufriendo Desde que te estoy tratando Vivo mi vida sufriendo Porque tengo un metimiento Que ya en el hueso Me estoy quedando Ave María Lola Conmigo vas a acabar Ay, mira, mira, mira Lola Lola, Lolita Conmigo, Lola Vas a acabar Ave María Lola Conmigo vas a acabar Cuando te miro Yo veo Que tú la espalda Me das Cuando te miro Yo veo Que tú la espalda Me das Si lo haces Porque soy feo La culpa de ello Tiene papá Ave María Lola Conmigo vas a acabar Lolita, Lola Lola, Lola Lola, Lolita Conmigo, Lola Vas a acabar Ave María Lola Conmigo vas a acabar A ti que te gusta mucho A ti que te gusta mucho Y a mí que me vuelve loco A ti que te gusta mucho Y a mí que me vuelve loco Te pusiste liki liki Para romperme Lolita el coco Ave María Lola Conmigo vas a acabar Ay, mira, mira, mira Lola, Lola, Lolita Conmigo, Lola Vas a acabar Ave María Lola Conmigo vas a acabar Fue en un cabaret Donde te encontré Bailando Vendiendo tu amor Al mejor posto Soñando Y con sentimiento noble Yo le brindé como un hombre Mi destino y corazón Y pasado ya algún tiempo Pagaste mi noble gesto Con calumnias y traición Vuelve al cabaret No me importa ya Tu suerte Ya no quiero más Volverte a encontrar Ni verte Vuelve allí cabaretera Vuelve a hacer lo que antes eras En aquel pobre rito Allí quemaron tus alas Mariposa equivocada Las luces de Nueva York No me importa ya No me importa ya No me importa ya Vuelve al cabaret No me importa ya tu suerte Ya no quiero más Volverte a encontrar Ni verte Vuelve allí cabaretera Vuelve a ser lo que antes serás En aquel pobre rito Allí quemaron tus alas Mariposa equivocada Las luces de Nueva Lía Adiós Cabaretera Adiós Chume la casera Máquina landera Máquina landera Máquinita landera Máquina landera En la gozadera Máquina landera Pa' que sea como sea, maquinita landera Chuma a la casera, maquinolandera Chuma a la casera, maquinolandera Maquinita alandera En la gozadera Con mi maquinolandera Maquinita alandera Hace la viejita estela Máquina Landera 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 Máquina Landera